muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo que bueno ya les había dicho que iba a ser y pues tengo ganas tengo muchas ganas de mostrarles mi equipo de plantas pelonas así como lo están oyendo equipo de plantas calvas así que bueno pues vamos a ver qué podemos hacer porque recordemos que todavía no tengo todas las plantas y pues vamos a ver cuántas de ellas son calvas porque ya hice un vídeo con un equipo de plantas peludas pues ahora toca un equipo de plantas calvas que bueno se me ocurrió y pues vamos allá vamos a darle en aventura vamos a intentar pasarnos también un poquito de niveles para ir avanzando aquí en el juego poco a poquito y terminando el juego no a ver nos quedamos en el nivel número 16 justamente creo que en este nivel no me dejan elegir las plantas que yo quiera las plantas pelonas así que bueno eso es lo que hay ahorita lo veremos estos niveles pueden ser muy duros de pelar y quiero ver lo que tienen dentro de la cáscara como pues entonces cuidado con no romperlas que de y quiere romper la nuez con razón la nuez nos traiciona la nuez nos quiere traicionar porque de y bla quiere romper bueno si nos dejan elegir las plantas que nosotros queramos y pues por aquí vamos a ver cuáles plantas están pelonas a ver cuáles plantas ustedes consideran que son calvas porque por ejemplo el girasol tiene pues tiene pelo tiene petalitos no se podría decir que tiene pelo este también parece como que está calvo pero tiene tres pelos ahí como colgando así que yo creo que podría contar esta cosa parece que está calva parece que es una planta calva pero tiene ahí como una antena que podría contar como pelo tiene un pelo se podría decir que tiene un pelo así que bueno por aquí esta cosa también tiene tiene un pelo ahí saliendo o de hecho tiene más hojitas alrededor la gotita parece que está calva pero no tiene ahí como rebordes a ver por aquí el lanzaguisantes tiene solamente una hojita bueno la nuez sinceramente la nuez es así está calva no así que bueno es así la vamos a poder utilizar en esta ocasión esta otra planta hombre no parece como calva calva de hecho si un poco no el bocadragón el bocadragón está calvo pobrecito vale vale pues ya tenemos unas cuantas a ver el lanzaguisantes les digo que tiene hay una hojita que es como que tiene un poquito de pelo esta cosa está peluda por todas partes la peta cereza hombre la peta cereza si parece que está calva esta planta no aunque están unidas como por por hojitas parece que si está calva o no ustedes díganmelo déjenmelo aquí abajo en los comentarios cuáles plantas les parece que están uy el frijolito otro otro que tiene solamente un pelo ahí tiene solamente un pelo el frijolito pero está calvísimo eh o sea tiene un pelo saliéndose de la nuca pero está calvísimo de aquí de la parte de enfrente pobrecito eh son plantas que han perdido el pelo este también bueno no digamos que está calvo esta si está calva esta si está calva si si y doblemente calva que es lo peor doblemente calva que está esta planta vale pues está súper bien a ver cuál otra planta uy la melón pulta ya les había dicho que esta planta si parece que está calvísimo porque está calva o sea esta si se ve que está calva no es como la coltapulta a ver cuál otra planta esta también está calva eh pero 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 no pero no tanto uy el pomelo todavía no lo tengo pero esta planta si está calva el el honguito la hipnoseta está calvísimo está muy muy calvo eh el hongo está calvo la fresa está calva es que hay muchas plantas calvas viéndolas bien eh la uva de racimo pues tiene muchas calvas tiene muchas calvas también bueno yo creo que con este equipo ya podríamos ir pero nos haría falta pues productor de soles no no les parece un productor de soles que esté calvo tenemos si tenemos aquí tenemos el enredadero reluciente está calvo o sea tiene un bracito que es como su paraguas porque de hecho le pega mucho el sol en la calva o yo no sé creo que esto de hecho le da sol pero bueno no importa es un productor de soles y está calvo está calvísimo eh la noctarina no está calva ni tampoco la esta cosa la peluda de bresal hombre un poquito calva no no está no está calva es peluda lo dice su nombre bueno pues ya está vamos a poner al a la enredadera reluciente y voy a sacar de aquí de este equipo a la nuez que no nos hace falta y no nos vamos a burlar de la nuez porque está calva pues sí un poquito a ver vamos a mejorar de hecho la enredadera reluciente para tener mejor producción de soles y poder salvarnos aquí ya está tenemos nuestro equipo de plantas calvas qué les parece gente no sé cuánto me tardé en elegir las plantas pero creo que me tardé un rato eh así que bueno a ver aquí tenemos unos cuantos solecitos tampoco da tanto eh no da tanto como como parece a ver pongo esto esto por aquí a ver este zombie se quiere pasar de listo y no lo vamos a dejar mira nos lo comemos nos lo comemos porque está sabrosísimo aquí le ponemos un honguito a este sonso a ver ahí está un una himnoseta a ver qué pasa que ya no tengo soles qué pasa que se me acabaron muy rápido no se acabaron rapidísimo a ver aquí igual y pongo esta por aquí ya tenemos unos cuantos soles aquí voy a soltar esto no 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 te lo comas no te lo comas no te lo comas mejor soltamos otra de estas cositas y listo qué les parece mi super equipo de plantas calvas yo creo que es de lo mejor que hemos visto últimamente no a ver y si pongo esto por aquí así me encanta eh porque ahorita se va a transformar en un gigante muy gigantón a ver voy a poner aquí el bocadragón que creo que va a ser lo peor que he hecho en la vida porque bueno casi casi lo matan eh casi casi le dan le da algo al bocadragón le iba a dar algo se están comiendo mi nuece esto es un poquito peligroso hay que darle aquí también defensa a la nuez para que no pase nada aquí hombre aquí si ponemos esto no va a pasar nada eh tal vez a ver tal vez si utilizo nutriente mejor aún eh a ver si viene un nutriente guapísimo uy 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 está difícil el nivel eh lo estoy viendo venir lo estoy viendo un poquito complicado se me está complicando gente y deberíamos de poner más productores de soles porque 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 yo lo digo a ver esto por aquí explota bien explotó súper bien aquí más bocadragones son la clave pero no las estoy poniendo pues porque soy así de tantito me hace falta también más productores de soles es que no paramos de los de producir soles y se me acaban rapidísimo a ver aquí este honguito que se coma pues a sus amiguitos digo a los zombies estos a ver este nos tiene que dar un nutriente macota está nervioso se le nota se le ve en la cara se le ve que tiene mucho miedo eh los zombies se ponen nervioso a porque no he puesto las fresas con crema no he puesto las fresas gente si no pongo las fresas como quiero explotarles la vida bueno es que son carísimas las fresas cada día están más 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 caras creo que pasa con la fresa últimamente últimamente carísima de hecho sí si está cara ahorita realmente en la vida real está cara la fresa uy bueno ese hongo se pasó de listo me acaba de hacer todo el lío la melón pulta no he puesto melón pultas tampoco pues la ponemos cracks o sea si me dicen pon melón pultas las pongo a ver el nivel está más complicado de lo que parecía al principio pero bueno yo tranquilo ustedes nerviosos porque ya nos hemos pasado el nivel y aparte nos sobraron unos cuantos soles es estuvo muy bien el equipo de plantas calvas lo ha conseguido otra vez lo ha conseguido en esta ocasión y de verdad estaba difícil nivel número 16 me costó voy a recordar que en el salvaje oeste día 16 se pueden probar muy bien las plantas voy a recordarlo porque es un nivel guapo guapardo ojo yo me está haciendo maldades esperen un momento yo me hace maldades y no sé qué está haciendo yo me que haces yo me está haciendo maldades se los juro se los juro es así es una gatita muy maldosa tengo que hacerle su canal yo me haciendo maldades o yo me siendo yumi a ver por aquí objetivos del día número 17 no dejes que los zombies pisen las flores cual aquí está yumi ya ya vino ya vino a ver qué le decía a ver cuál otra planta ustedes consideran que está calva el el este la planta carnívora está como calvo no no tiene ahí como piquitos bueno esos no se podrían considerar pelos eso es que está la planta que tiene cuernitos tiene espinillas tiene espinillas en la frente pero no es que tenga pelo igual el cacahuete el cacahuete está calvo bueno pues ya está vamos a poner al cacahuete boniato ojo boniato que se puede comprar con diamantes desde cuando no lo sé gente pero bueno boniato si tiene pelo de hecho un pelillo ahí no hecho bola un rulo la la fresa que no le hemos podido probar el cactus no está calvo el cactus si tiene pelo la calabaza iluminada también tiene pelo la kiwubestia está peludísima esta también tiene pelo el lanzaguisante eléctrico este parece que si está calvo y a no también tiene ahí como algo tiene como una ramita eléctrica que se podría considerar su pelo esta planta la vaina de soja la vaina de soja creo que si está calva no pues un poco parece la pera zombita no también tiene pelo y colgando tiene un mechón de pelo donde macota pues ahí tiene un mechón de pelo colgando no bueno pues vamos a repetir un poquito las plantas que hayamos utilizado también las mentas tienen todos pelo todos tienen ahí como algo el podarrábano igual también tiene pelo bueno la esta cosa también tiene un gorrito de hecho un gorrito de brujita uva de racimo vamos a repetir aquí un poco la enredadera reluciente pues para generarnos soles ya la puse la enredadera esta tiene pelo tiene pelo también bueno pues es más difícil encontrar plantas calvas de lo que pensaba pero creo que ya hemos utilizado todas ya tenemos el equipo definitivo de todas las plantas calvas que hemos visto y esta y ya está perfecto perfectísimo a por ellos a por los zombies aquí tenemos un problema más grave aquí los zombies no pueden pisar las flores y tengo un equipo que me da miedo tengo un equipo que no va a producir soles suficientemente rápido eh eh sí a ver macota tú puedes con este más ya puedo gente ya puedo bueno no no puedo me están produciendo tristezas las enredaderas solares y me costó carísima eh me costó 300 pesos mexicanos la enredadera reluciente que también yo soy tonto y me compré la oferta pues porque dije venga me la compro a ver nos hace falta soles nos hace falta algo para poner ahí pero por favor un poquito más de soles un cacahuete un cacahuete esto sí que le va a gustar porque más aparte el cacahuete es duro de roer no es durísimo pues sí bueno no es durísimo un cacahuete no te cuesta mucho trabajo comértelo no hace mucho que no como cacahuetes y si los como son de bolsita que ya están pues ya están pelados así que ya están mira otro cacahuete a ver por aquí una uva de racimo que está enojada pero está enojada porque es calva aunque tiene hojitas ahí alrededor eh pero todas las cabecitas están calvas pobrecitas es como que todos los hermanos heredaron la alopecia madre mía es que me hace mucha gracia yo no sé a ustedes pero a mí me hace mucha gracia las tonterías que suelto a ver el hongo por aquí por adelante les gusta me encanta pongo por delante a planta carnívora también tenemos bueno este equipo aparte de calvo es mordelón es un equipo mordelón mira que se coma aquí este bicho de hecho la planta carnívora ahora es mejor que el hongo eh por si no lo sabían ambas son de paga no pero bueno cómetelo ya está y ahora por aquí voy a tener problemas serios problemas voy a tener un poquito de dificultades técnicas a ver a ver a ver aquí tenemos un niño ese niño es el futuro ese niño nos está pegando desde donde nosotros no podemos hacerle nada a ver si con esta cosa me lo cargo porque estaba a punto de pisarme las flores ese niño relisto eh ni me había dado cuenta pero es el más listo de su cuadra se le nota se le veía en la cara que era súper listo era abanderado en la escuela era abanderado de hecho es que miren ahora ahora come más la carnívora que el hongo es increíble como come como revienta a ver el honguito este se puede comer a varios no también creo ya tenemos también bastantes cacahuetes lo que no hemos puesto se podría decir que son melompultas y voy a poner una y también uvas digo cómo se llaman las fresas que están carísimas cuesta 375 y nunca me alcanza para poner una fresa en serio está está muy caro esto de dónde sacan estas fresas estos precios están elevadísimos son importadas o qué son importadas estas fresas de hecho me acuerdo de que así decían así dicen los viejitos cuando van al mercado este que son importadas esta 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 carne estas fresas por qué tan caro todo y pues ya les dan un descuento a veces a veces no a veces no te dan la a veces esta fresa va a ser pupa esta fresa esta fresa que explote ya está y un niño pues me lo como un niño envuelto perfecto bueno que rico eh que rico ese niño que rico nuestro equipo de plantas pelonas y pues increíble que buen juego que buen juego la verdad es que es un muy buen juego plantas contra zombies 2 me sigue sorprendiendo eh me sigue sorprendiendo un montón y ya quiero que salga plantas contra zombies 3 pues para todos pero leí así textualmente que decía electrónicas que aún les falta mucho mucho para poder lanzarlo globalmente el juego plantas contra zombies 3 así que yo supondré que estará disponible tal vez como para mediados o finales del próximo año mediados o finales o cuando te dicen que falta mucho mucho es uno o dos años no no sé pero bueno este planas contra zombies 3 de todas maneras este algún día llegará y algún día lo tendremos aquí en el canal a ver siguiente nivel que hoy estamos como que muy felices y lo estamos espero que ustedes también voy a jugarme un nivel más aunque creo que ya me tardé pero creo que me tardé más que nada escogiendo las plantas a ver voy a hacer un pequeño cambio aquí porque ojo este es de que de prepara tu defensa no este no me gusta este no me gusta mucho que digamos eh si pongo por aquí es que no vamos a poder eh con esto no no defendemos nada no defendemos nada eh pues si si defendemos no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos como siempre les digo vamos a poner la hipnoseta que también es calva y la nuez que siempre también hace falta perfecto a por ellos seguro macot seguris de todas maneras casi con lo que más voy a defender va a ser con las carnívoras con las carnívoras y con los cacahuetes a ver miren ahí va la carnívora aquí 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 y aquí y los cacahuetes pues por acá ya está miren los cacahuetes aquí 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 y aquí uy y aquí eh tal vez las carnívoras de hecho hasta adelante estaría mejor no o no 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 gente no que estoy haciendo miren miren esto va a ser increíble esto va a ser lo más increíble los zombies no van a poder ni pasar de aquí no pueden están hundidos los zombies porque porque bueno tenemos el equipo perfecto tenemos el equipo perfectísimo solamente voy a poner las carnívoras atrasito de las nueces y ya está miren eh increíble no van a poder pasar de aquí tenemos la defensa absoluta esto ya es eh pasarnos de listo con los zombies literalmente el mejor equipo el mejor equipo pelón a por ellos venga macoto estás pelón no pero algún día lo estaremos todos así que cuídense cuídense su cabello hay gallinas no puede ser hay gallinas las gallinas son el futuro las gallinas pueden contra nuestras defensas y no lo sabíamos eh no lo sabíamos hasta este momento no lo sabíamos y estamos hundidos estamos hundidísimos eh a ver podrán las gallinas contra nuestros si pueden no lo sabía no lo sabía gente no lo sabía y vaya que me están dando pues por todas partes vaya que me están dando bien a ver voy a tratar de matar aquí a todos los lanzagallinas eh estamos muertísimos no si confirmamos confirmamos porque miren aquí ya pudieron con mi cacahuete pero no se los voy a poner fácil eh este cacahuete los va a reventar ya pasaron mis carnívoras ya pasaron todo eh estamos muertísimos estamos más muertos que nadie a ver voy a poner esto por aquí tenemos otro nutriente otro nutriente pues para salvar este cacahuete aunque creo que tenemos que haber salvado el otro eh el que está allá arriba aunque ese está reforzado a ver ahora solamente dependemos de los cacahuetes pero espero que ya lleguen todos los zombies para que se mueran con las podadoras que se mueran todos los zombies con las podadoras creo que ya están llegando todos creo que no creo que macoto estás estás hundido estoy hundidísimo estamos muertísimos que paso aquí ya la podadora ya se había ido no ni la vi no estamos muertos estamos muertísimos no muy mal nivel para plantas calvas eh el peor nivel para plantas calvas estamos viendo nos llegan muchos bichos peludos eh viejitos peludos lanzagallinas peludos o sea son zombies peludos contra plantas calvas ya está tengo título para el video eh no podíamos hacer nada no podíamos no podíamos a menos de que hagamos otra estrategia no podíamos hacer nada gente se los juro se los juro aquí si estábamos hundidísimos aquí no podemos utilizar el equipo de plantas calvas aquí tengo que poner a fuerzas un lanzaguisantes eléctrico que está un poquito calvo eh sinceramente está está más calvo que que yo pues sí está más calvo que yo tiene solamente un pelo eléctrico ahí hasta se puso para disimular trae un gorrito pero está calvo está calvísimo vale eh cuenta makoto eso es trampa lo sé pero es que si no no gano si no pongo lanzaguisantes eléctrico aquí no gano así que ya está es lo que voy a hacer voy a poner lanzaguisantes eléctrico en todas partes y vamos a ganarles a las gallinitas como todos son los crackers miren ahí está y ponemos aquí adelante unas nueces calvas que igual las nueces se las comieron rapidísimos eh pero no voy a dejar que pasen no pasarán los zombies no pasarán por aquí y si llegan a pasar pues más nueces más nueces sí ya está ya está que cuando quieren doble nuez quieren doble nuez ahí está bueno que equipazo ahora sí nos sentimos eh preparadísimos con un poquito de trampa de lanzaguisantes eléctrico porque si se ve como que tiene pelo pero pero es calvo de nacimiento a ver ya está Yumi haciéndome maldades otra vez Yumi está donde no tiene que estar está en mi escritorio pero en en no más de hecho está en mi buro ahí buscando que morder y bueno gente ya estoy de regreso por aquí parece ser que todo va bien y lo que pasa es que Yumi me está haciendo maldades allá allá en mi cuarto así que bueno eh tengo que terminar ya el video en cuanto terminemos este nivel creo que podemos hacerlo y creo que no nos va a costar mucho trabajo eh o tal vez sí porque llegan aquí los viejitos que bueno llegan bastantes llegan muertos eh también hay que hay que saber saber saltar esos viejitos como que no saben saltar bueno ya utilicé un nutriente me acabo de cargar a ciento y la madre de zombies y viene todavía otro viejito de estos que como que quiere saltar pero no y ya estaría hemos ganado facilísimo con nuestro equipo de plantas eléctricas no nuestro equipo de plantas calvas y ganamos otra planta calva pues increíble miren otra planta calva otra nuez una nuez más defensiva bueno ahora sí yo creo que por aquí voy a ir finalizando este video porque Yumi está jugando con un cable una extensión que tengo así pues que no ocupo y cuando lo ocupe esa extensión va a estar mordidísima por todas partes y a lo mejor ya no sirve así que venga Yumi voy a voy a por ti voy a darte de nalgadas Yumi bueno espero que les haya gustado un montón este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no 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 no